Las irregularidades tendrán que entrar a ser eventualmente investigadas porque claramente es un actuar contrario a la ley y respetuoso de los derechos de mi mamá. Por medio de un comunicado, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad concluyó que Sepúlveda no tiene una enfermedad terminal. Al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité. Que esto es inmoral o es pecado. Lucas Correa, abogado de Marta, calificó de ilegítima, ilegal y arbitraria la decisión de cancelar la eutanasia y acusó a sus responsables de vulnerar el derecho de la paciente a morir dignamente. Tomaremos todas las acciones legales para que sea un juez de la república quien proteja sus derechos constitucionales, particularmente su derecho a la muerte digna. La Iglesia Católica de Colombia se pronunció en contra de cualquier eutanasia. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana como si lo es la utilización de los cuidados paliativos. La Superintendencia de Salud de Colombia le solicitó al Instituto Colombiano del Dolor remitirles la información del caso de Marta Sepúlveda en las próximas 24 horas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Atención el